Ciudadanos por la Libertad exigen la liberación de todos los presos políticos y que se deje de negociar con los derechos y garantías ciudadanas. Michelle Polanco con los detalles. Los derechos constitucionales no pueden estar sujetos a negociaciones, expresaron miembros de Ciudadanos por la Libertad en un comunicado reciente. En este además expresan que resulta una burla que se anuncie como concesión generosa del gobierno, poner en libertad a ciudadanos que no han cometido delito alguno. El pueblo nicaragüense es el blom de negociación de este régimen dictatorial ante la comunidad internacional. Nos usan para negociar aspectos que beneficien al sistema. Usan a los prisioneros como carta de negociación. Por eso van soltando, van excarcelando, no liberan. ¿Para qué? Para volver a retomarlos como carta de negociación cuando las cosas no les resultan como ellos quisieran. Según Mauricio Díaz, miembro de la Comisión Internacional de Ciudadanos por la Libertad, los organismos internacionales conocen de la realidad que viven los nicaragüenses. Han documentado la grave situación que atraviesa el pueblo nicaragüense, que es rehén de este régimen. Esta es una dictadura que sigue manoseando la dignidad de la persona humana de todos y cada uno de los nicaragüenses. Lo que tenemos es la capacidad de denunciar y seguirle diciendo a la comunidad internacional, no nos dejen solos, porque la estrategia de este gobierno es volver esta crisis en normal. Dar la sensación de que el país está normal, pero no lo está. El exdiplomático nicaragüense agregó que el gobierno del presidente Ortega está jugando con la paciencia de los ciudadanos. En el comunicado aseguran que la salida a la crisis debe ser integral y que se debe buscar un acuerdo urgente con la Organización de Estados Americanos para renovar el memorándum de entendimiento. Un gobierno decente estaría preocupado por el destino del pueblo nicaragüense. Un gobierno indecente negocia con el hambre del pueblo. Lo que nos está pasando es simplemente que este gobierno sigue abusando de la paciencia del pueblo nicaragüense. Y nosotros como partido seguimos demandando que vuelva a la mesa de negociación, que se retome y se prorrogue el memorándum de entendimiento y que obviamente busquemos una salida política que pasa por las elecciones con todo lo que se ha venido pidiendo. Díaz considera además peligroso continuar alargando estas negociaciones. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.